¿Cómo quitar manchas de humo del coche? El auto es uno de los lugares donde las personas acostumbran a fumar mientras manejan. Y por ser un lugar cerrado, aunque se abran las ventanas, es difícil quitar el mal olor del cigarrillo. Es por eso que aquí te diremos cómo quitar las manchas de humo en el interior del auto. Necesita 1. Champú para tapicería de autos, 2. Agua, 3. Esponja, 4. Aspiradora, 5. Vinagre, 6. Limpiadora de vapor. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Procedimiento Primero, aspiraremos bien el interior del coche. Empieza con los lugares más pequeños e inalcanzables, incluyendo debajo de los asientos y entre los pedales. Tenemos que cuidar con no embarrar las manchas de humo con la aspiradora, pues será más difícil de quitar. Para evitar eso, podemos usar el cepillo de la aspiradora. Continuamos con el lavado usando champú para tapicería diluido en agua. O mejor aún, rociando espuma limpiadora para automóviles. Dejaremos que el líquido afloje la mugre y comenzaremos a tallar. Para tallar, usaremos un cepillo para tapicería y también una esponja. Comenzaremos haciendo movimiento giratorio con el cepillo en la parte donde no se dañan con el cepillado, como partes plásticas, metálicas o de madera. Para la tapicería delicada o que se decolora, usaremos la esponja en las manchas de humo. Tanto el cepillo como la esponja los aclararemos con agua limpia conforme se vayan saturando de suciedad. No deben de escurrir ni la esponja ni el cepillo. Con que estén húmedos, basta. Cuando el champú para tapicería no quita el olor ni la mancha, podemos usar un limpiador más fuerte, como el vinagre o un quitamancha que no dañe el tapizado del coche. El vinagre ayuda a eliminar la nicotina de las manchas, pero si nuestro tapizado es delicado, debemos hacer una prueba antes de seguir. Hay que tener especial cuidado en tapicería de cuero, piel o tela deformable. El limpiador que usaremos lo dejaremos un rato trabajando en el techo, pues este lugar es el que más se impregna con el olor y las manchas de humo. Siempre cuidando seguir las instrucciones del paquete y nunca frotar demasiado el techo, pues podría despegarse la tapicería. En los casos en el que el olor del humo es muy intenso, limpiaremos la capa de espuma que dejamos trabajar y pondremos una nueva, la cual repetiremos cuantas veces creamos necesario. Otra forma de quitar el olor del humo de un auto es usando una limpiadora de vapor, pero no debemos usarla, pero no debemos usarla mucho tiempo en el techo o despegaremos la tapicería. Lo mejor es usarla para los asientos o moderando la potencia del vapor. ¡Suscríbete al canal!